Último día de actividad en SoccerX 2018, jornada de cierre y tiempo para formalizar alianzas entre los principales protagonistas dentro de la industria del fútbol. Vamos a ver cómo se vive este día de actividad desde las instalaciones del Marlins Park aquí en Miami, Florida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.